... ... ... ... ... Le vamos a contar lo mejor que ha sucedido en este encuentro, se insinúa de entrada el equipo visitante, aquí una acción que compromete a su portería Robles, el juez de línea es que termina sancionando y evitando una queda inminente. Aquí el juego aéreo también donde fue tremendamente superior el equipo local, si bien ya estaba en posición adelantada, pero solvente Robles hasta ahí. Finaliza la primera etapa sin apertura en el marcador. Se inicia los segundos 45 minutos con un remate de media distancia del atacante Ríos. Bien parado estaba el portero, aquí un tiro libre que tampoco puede superar la oposición de la defensa. Luego un tiro sin mucha potencia que controla con solvencia Juan Carlos Robles. Queda un poco maltrecho después del blancazo el hombre de la visita. Aquí un cabezazo también donde lo encuentra bien ubicado a Robles, que estuvo atento para evitar cualquier contratiempo. Un desborde, una gambeta, otra gambeta, hay otra exagerada en esa querido y te perdés la gran posibilidad. Esta era, seguramente Cristian, algo más que una reprimenda te va a dar. Aquí un pase hermoso, filtrado, buscando profundidad. Llega el atacante, pero no tiene la compañía necesaria. Decide rematar a portería con un luce cerrado. Aquí un tiro de esquina que pudieron sacar provecho, pero estuvo la presencia gigante de Aldair para decirle, en esta oportunidad no voy a permitir que el balón entre a mi portería. Aquí un control imperfecto por parte de Ríos. No le permite quedar cara a cara con el portero. Este termina ganando el duelo. Otra acción por banda izquierda. Tenía para descargar con el compañero que estaba prácticamente bajo el arco. Intenta un remate, hacer un gol casi imposible. Y aquí la jugada grande. La del gol, pase filtrado, profundidad, centro y de primera, sin ninguna posibilidad para Robles. Al final el que más insistió fue Cachi y al final él lo logró. Le da con este tanto las tres unidades a su plantel que la necesitaba, pero con suma, suma urgencia. Buen desvío, ¿eh? Abre el pie, borde interno, segundo palo. Aquí tuvo la gran posibilidad del equipo visitante para lograr la igualdad de la línea despeja a los hombres del equipo local. Y después esa acción acrobática termina yéndose fuera del campo y la finalización del encuentro. En la repetición vemos cómo se salva el equipo ABB en dos oportunidades. Y esta tercera que va afuera. Gran partido que tuvimos presente donde ganó ABB 1 a 0 a libertad. Gran partido que terminó ABB 1 a 0 a 0,5 anniversario B Muller.